Tras la mesa de concertación que hubo este martes en el municipio de Lorica, donde se lleva a cabo una protesta con vía cerrada, acordaron un próximo encuentro para el 12 de septiembre, donde piden que acudan los directivos de Invías, ANI, Ruta al Mar y ministros para buscar una solución integral y de fondo a los arreglos que necesita el paso urbano. El alcalde del referido municipio, Carlos Mario Mansur, indicó que espera que en la reunión los asistentes tengan capacidad de respuestas para varias solicitudes, entre las que se encuentran la petición a Invías y al Ministerio del Transporte, para que emitan una resolución donde ordenen restricción en los horarios para la circulación de vehículos pesados. Se han llegado a varias conclusiones. Se llegó al primer compromiso, el 12 de septiembre, mesa de concertación en el municipio de Lorica, donde queremos que estén los directores de las entidades y los ministros, para que haya capacidad de resolución en el instante. Tocamos el tema del puente, el puente de los chicharrones, el que se cayó la otra vez, que se le haga estudio de diseño y tener realidad en el diagnóstico de cuánto tiempo de vida tiene, porque es un peligro. También que estudien un decreto, Invías y el Ministerio del Transporte, para estudiar la posibilidad de que los tractocamiones, las mulas, toda la carga pesada, tenga unos horarios de restricción. También hemos hecho solicitudes de recursos para que esa inversión de 1.500 millones que tanto han anunciado pueda ser muchísimo más grande y eso nos permita tener una mejoría real del paso urbano de nuestro municipio. Es importante destacar que desde tempranas horas de este martes se encuentra cerrada la vía Montería Lorica a la altura del kilómetro 49, donde exigen que los arreglos sean de manera pronta para evitar que se sigan presentando tragedias como la ocurrida el pasado domingo, fecha en la que un camión arrolló y mató a un vendedor ambulante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!